¡Suscríbete al canal! Es decir, vamos a hablar de aquellas segundas, terceras o cuartas partes que para mí merecen mucho la pena y que en ocasiones son mejores que la primera película. Así que nada más, Rockyman te mando un saludo, gracias por la petición y obviamente te la dedico y al resto espero que os guste mucho este vídeo. Así que sin más, ¡comenzamos! ¡Pues jeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo, Carpis! Como lo vamos a hacer en estilo top, en el puesto número 6 he situado a El Ataque de los Muertos Sin Ojos. Es una película española del año 1973 y que es secuela de La Noche del Terror Ciego, protagonizada por Lon Fleming. Es una película de zombies. 500 años después de que fueran ejecutados por cometer sacrificios humanos, una banda de caballeros templarios regresa de la tumba para aterrorizar a una aldea rural portuguesa durante su celebración del centenario. Siendo ciegos, los templarios encuentran a sus víctimas a través del sonido, generalmente por sus gritos. Al refugiarse en una catedral desierta, un pequeño grupo de personas debe encontrar una manera de escapar a estas criaturas. Amando de Osorio dirige y escribe esta entrega y todas las que forman su saga, que por cierto fue bastante difícil de sacar adelante por temas de presupuesto y financiación. Esta película es la segunda parte de la tetralogía de terror de serie B de Amando Osorio, que se completa con La Noche del Terror Ciego de 1971 y que sería la primera entrega. El Ataque de los Muertos Sin Ojos de 1973, El Buque Maldito de 1974 y La Noche de las Gaviotas de 1975. El Ataque de los Muertos Sin Ojos. En el quinto puesto se nos cuela Michael Myers y es que considero H20 o Halloween 20 años después como una gran secuela, que me gusta bastante, más que muchas que tiene esta saga, para mí está por encima de secuelas como Halloween 2, 3, 4, 5 o 6, incluso la nueva Halloween 2018. Pero en este caso quiero dar mis motivos, aunque ya los habréis visto en la crítica que hice a esta película. Creo que el enfoque de Laurie Strode en H20 es mucho más acertado que en la película actual. Vemos como ella hace su vida tras 20 años con ciertos miedos, algo lógico, y no quiere volver a saber nada de aquellas fatídicas experiencias en Halloween 1 y 2. En la nueva, a pesar de haber pasado 40 años, está traumada como si fuera el día anterior, y a su vez es una Sarah Connor en potencia deseando enfrentarse a aquello que supuestamente la tiene traumatizada. Algo que, para mí, es demasiado contradictorio y poco creíble. En esta entrega, 20 años después de ser acosada por un psicópata, Laurie Strode vive apartada en una pequeña ciudad con el recuerdo permanente de aquella pesadilla. Tiene un hijo de 17 años, trabaja como jefa de estudios en una escuela privada, y la fiesta de Halloween está a punto de celebrarse una vez más. Y Myers está invitado. Una película que, para mí, tiene el cierre perfecto a la historia de Laurie Strode, contada en tan solo tres películas. La original, la secuela y esta. Lástima que Resurrección lance todo eso a la basura en sus minutos iniciales. En el cuarto puesto volvemos a los Zombies, he situado la película Dawn of the Dead, titulada Zombie en España. En el cuarto puesto volvemos a los Zombies, he situado la película Dawn of the Dead, titulada Zombie en España. El amanecer de los muertos en Argentina y Venezuela, y el amanecer de los muertos vivientes en México. Hablo de la película de 1978, no de su remake del 2004, aunque, dicho sea de paso, es un remake muy bueno y de lo mejor dentro de la filmografía de Snyder. Dirigida por Romero, es la continuación de la historia narrada en la noche de los muertos vivientes del año 1968, aunque no se emplea a ningún personaje o trama que aparezca en la primera película. Su elenco principal está formado por David Amps, King 4E, Scott Reininger y Galen Ross. La historia, escrita por Romero, en colaboración con el cineasta italiano Darío Argento, muestra a un grupo de supervivientes que, una vez que el apocalipsis zombie se ha extendido a gran escala por los Estados Unidos, encuentran refugio en un centro comercial, como alternativa para sobrevivir mientras la sociedad se desmorona violentamente. Para mí, esta película es superior a la primera, con unas escenas maravillosas y, en general, bastante mejor llevada que aquella, aunque la primera película también me gusta mucho. Otro icono que se nos cuela en el puesto número 3 y, precisamente, es una tercera parte. Esta es A Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors, llamada Pesadilla en Elm Street 3, Los Guerreros del Sueño en España, Pesadilla 3 en Argentina y Pesadilla en la Calle del Infierno 3 en México. Para mí, sin duda, es la mejor secuela de la saga, que podría decirse que obvia la segunda, que justamente es la peor secuela para mí, junto con la séptima. Y que continúa a la primera de forma excepcional. Tenemos el regreso de su personaje principal, Nancy Thompson, aunque mucho más maduro y experimentado, añadiendo nuevos personajes. Las muertes son bastante originales y se recupera al Freddy asesino en Sueños, que se perdió en la segunda entrega. Sin duda, es una gran película. Años después de los incidentes de Elm Street, la joven Nancy Thompson se ha convertido en una psiquiatra especializada en terapia del sueño. Pero Freddy también sigue en activo. Y comienza a aparecerse en los sueños de varios de los chavales que están allí. Nancy los reúne a todos en busca de una forma de parar al monstruo para siempre. Para ello, los pacientes aprenderán a desarrollar habilidades especiales en los sueños. Hay uno que puede ser mago, otro puede tener superfuerza, otro puede ser un maestro en artes marciales... En fin, un divertimento. ¡Suscríbete! 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 Segundo puesto para mi muñeco favorito, he decidido situar como una de las mejores secuelas de terror a Child's Play 2. Muñeco Diabólico 2 en España o Chucky el Muñeco Diabólico 2 en Hispanoamérica. Para mi, sigue siendo la mejor secuela de la saga y también la mejor película de este muñecajo. Más enfocada en darle protagonismo a Chucky, un Chucky más cabreado y vengativo que en la primera. Más dinámica y rápida en su desarrollo y, bueno, con la escena final de la fábrica como broche de oro para terminarla. He hablado mucho de esta saga y esta película a lo largo de todos los vídeos del canal, así que voy a dejar la sinopsis. Y si queréis, pasamos al primer puesto. Chucky ha vuelto. El famoso muñeco asesino de sonrisa satánica resucita en este nuevo episodio. A pesar de que en su última escapada quedó totalmente achicharrado, Chucky resurge de sus cenizas cuando una fábrica de juguetes decide reconstruirlo para acabar con la mala publicidad que la rodea. Chucky vuelve a estar entero y sigue la pista de su presa Andy hasta llegar a una familia de acogida. Y el primer puesto se lo he decidido dar a Rob Zombie y su The Devil's Regex, Los Renegados del Diablo en España, continuación de La Casa de los Mil Cadáveres y para mí la mejor película que tiene Rob Zombie hasta el momento. Es una secuela que rompe con lo visto en la película anterior, más centrada en la familia Farfly y en ese intento de escapar de una venganza, pero también tiene como otro punto de vista. Ese final en la carretera con el tema de Free Bird es uno de los mejores finales que he visto en una película de este tipo. En Raxville, Texas, la policía bajo el mando del sheriff John Quincy Whittle ataca la casa de los sádicos asesinos en serie de la familia Farfly y arrestan a la madre Farfly, pero Otis, Driftwood y Baby Farfly escapan del sitio. Tini está vagando cerca de la casa y también se escapa. Otis y Baby llaman a su patriarca, el payaso loco Capitán Spaulding, y se reúnen en un motel aislado en el desierto. Cuando llegan Otis y Baby secuestran a dos familias de cantantes, utilizando el sadismo y la violencia contra las personas inofensivas. Mientras tanto, el sheriff Whittle promete capturar y matar a los fugitivos, buscando venganza por la muerte de su hermano, el diputado George Whittle. Aquí curiosamente es como si viéramos que los verdaderos villanos no son la familia Farfly, sino que es el policía que busca venganza. Por eso ese punto de vista es bastante diferente y acertado. Próximamente volveremos a ver a la familia Farfly en Free From Helm, el año que viene. Ya hasta aquí llegamos hoy. Estas son, para mí, las mejores secuelas que podemos encontrar en sagas de terror. Obviamente ha sido complicado hacer este vídeo porque hay muchísimas secuelas que están bastante bien y que considero mejores a la original. Pero bueno, para eso estáis vosotros ahora. En comentarios podéis dejarme las secuelas que consideráis mejores y que no hayan aparecido en este vídeo, o comentar sobre las secuelas aparecidas en este vídeo. Muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.